Había un chiste, había un chiste que era... ¿Te acuerdas el chiste? Dale, 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 por favor, dale. Era un desierto muy grande, un desierto de arena, arena, ¿qué oye? Un desierto muy grande, y había un náufrago, no, era un desáfago, un desierto de áfago, uno que estaba ahí, andando kilómetro, 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 kilómetro. Y había un viejo en esa casa Y tenía el hombre Síndrome de Diógenes Y era muy feísima la casa Llena de mierda, basura y cosas Y el hombre le pidió Solo entró, tocó la puerta Por favor, quiero beber agua Y dijo el hombre Solo tengo una taza La taza era como esto Pero cochambrosa, rota Era de losa blanca De porcelana blanca Pero estaba negra Tenía atisbos de verde por otro lado Ya había cosas de otros colores Que no eran verdes Entonces el hombre tenía mucha sed Y quería beber sí o sí Y le dio la taza llena de agua Y el hombre pensaba Pensaba Si bebo por aquí, el hombre zurdo Miraba si era zurdo y era zurdo Lo más normal es que beba así Si fuese diestro Porque le gusta beber con la otra mano Bebería así Hostia, qué guapa está la taza, por Dios Bebería así, ¿no? A lo mejor si un día tiene ganas de beber Bebería así Y dice Hostia Voy a beber así Que seguramente Esto es lo más raro Y se pone a beber así Y dice el hombre ¡Ay! Si tiene la misma costumbre que yo Malísimo, tío Malísimo, tío Sí lo más raro Pero sí le dio Bueno, sí lo más raro